Hola amigas y amigos de filmadores, quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio donde juntos hablaremos de temas relevantes para los que amamos hacer cine. Todos amamos el cine de terror, nos encanta experimentar un buen susto en la sala de cine, pero cada vez es más difícil encontrar una película que nos ponga los pelos de punta, por eso hoy intentaremos contestar una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué las películas de miedo ya no dan miedo? El miedo es una de las emociones más fuertes del ser humano, es algo que todos hemos sentido en la vida, es algo inherente a nosotros, es esa emoción que nos mantiene alertas y expectantes ante los peligros del mundo, es la emoción que nos previene de querer acariciar al perro rabioso del vecino, es esa alerta interior que nos dice que no debemos ir por ese callejón, que hay algo acechando en las sombras, un ladrón, una pandilla, un asesino o un monstruo. Esta pequeña pero poderosa emoción ha sido trasladada al cine desde sus inicios, desde el pánico creado por los hermanos Lumière cuando mostraron por primera vez un tren acercarse a la pantalla, hasta los brincos en el asiento de las personas que vieron al megalodón intentando devorar a una persona en medio del océano. Pero algo ha cambiado, desde la creación del cine hasta la época actual, poco a poco las películas de miedo han dejado de dar miedo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Freddy Krueger se ve como un juego de niños después de su cuarta película? ¿Por qué ver a cadáveres caníbales ya no asusta como lo hacían en la noche de los muertos vivientes? Estas preguntas pueden contestarse con una frase que cierto autor de Providence escribió tiempo atrás. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y la más antigua y más fuerte clase de miedo es el miedo a lo desconocido. Partiendo de esta frase, se puede explicar por qué las secuelas de ciertas películas de terror ya no dan miedo, sino hasta risa. James Cameron entendió perfectamente esto. Sabía que no podría igualar el éxito de Alien, así que en un giro inteligente cambió el género de la historia original y la transformó en una película de acción. Los seres humanos no tenemos miedo a lo conocido. Nos aterra lo que no conocemos. Por su naturaleza, un monstruo siempre será misterioso. Al inicio de una película vamos a saber poco de él. Conforme avance la historia, lo iremos conociendo, entendiendo y al final podremos enfrentarlo. Recordemos lo que nos dijo Lovecraft. Lo desconocido es lo que da miedo. Por ejemplo, cuando los Lumière pusieron un tren en pantalla frente a una multitud de personas, éstas salieron huyendo por temor a ser arrolladas. Esa multitud no conocía el cine. En esa función se toparon con algo nuevo, algo aterrador. Cuando el público conoció a Abela Lugosi y a Boris Karloff, se enfrentó a lo desconocido. Después de varios años de interpretar a esos personajes, la audiencia se aburrió y éstos empezaron a decaer. Los estudios decidieron renovarlos y crearon alienígenas, zombies, asesinos seriales y demonios de otras dimensiones. Cuando los cinéfilos se acostumbraron a ellos, los monstruos tuvieron que ser renovados una vez más. Los zombies pasaron de ser lentos a ser corredores de maratón. Los vampiros no solo chupaban sangre, sino que infectaban a otros o brillaban a la luz del sol. Y es que se han hecho tantas películas con los mismos monstruos que parece que el cine de terror se está quedando sin ideas. Sabemos que todas mantienen un común denominador en su estructura, que hace que la gente ya no les tema. Los conceptos que expresaban esos monstruos se han ido popularizando tanto que poco a poco han perdido el misterio que los rodeaba. Por ello, pueden ser puestos en otros géneros con resultados variados. Ahí están Warm Bodies, Crepúsculo y Only Lovers Left Alive. Y sí, todos sabemos que la industria tampoco se esfuerza mucho por renovar esos elementos. Ahí está el universo de los Warren con sus altibajos, por ejemplo. Sin embargo, poco a poco un nuevo tipo de terror ha empezado a sobresalir y a hacerse notar. Algo desconocido emerge como una nueva opción. El terror, como nosotros, va cambiando. Quizás las películas de ayer ya no dan tanto miedo, pues los temores de la sociedad son otros. Lo que ahora se intenta es moldear esos elementos en otro tipo de historias. Quizás lo de mañana ya no serán los fantasmas de los Warren, los exorcismos, casas embrujadas, vampiros y zombies. Quizás lo de mañana sea algo diferente a todo lo visto antes. Algo totalmente nuevo y desconocido. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio hecho para ti. Agradecemos que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿De qué otros temas te gustaría que habláramos? Te leemos en los comentarios. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.